Hola, bienvenidos a este nuevo videotutorial de Google Sheets. En esta ocasión vamos a ver cómo modificar el ancho o la altura de una fila o columna de una manera homogénea o de varias columnas o filas a la vez. ¿Cómo haríamos esto? Vamos a imaginar que necesitamos que este grupo de celdas tengan una anchura y una altura diferente, pero al mismo tiempo igual, para homogenizar lo que sería el diseño de una tabla. ¿Cómo lo haremos? Seleccionamos las tres columnas, por ejemplo, que nos interesan y vamos al selector de anchura y lo modificamos. Solamente parece que es una, pero se van a modificar las tres. Igualmente nos ocurriría con las filas. Esperamos a que aparezca el selector, modificamos la altura y se modifica para todas. En el supuesto de que lo que quisiéramos hacer es este mismo trabajo, esta misma función para toda la tabla, pues lo que hacemos es seleccionar aquí al principio y la modificación que hagamos se aplicará para todas las celdas. Espero que os haya sido de utilidad este consejo. Muchas gracias.